Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es y existe una compañía que en este momento es la gran noticia en Wall Street ya que se trata de la primera gran compañía en algunos años que está a punto de declararse en bancarrota y les hablo de Pacific Gas and Electric esta compañía se hizo famosa hace algunos años porque fue protagonista en una película llamada Erin Brockovich lo que ocurre con PCG o Pacific Gas and Electric es que está envuelta en una serie de escándalos que le involucran con los peores incendios ocurridos en California entre el año 2017 y el año 2018 existen evidencias que indican que dentro de sus instalaciones fueron provocados por negligencia, por ignorancia, por omisión o de manera premeditada estos incendios que acabo de mencionar por supuesto que este tipo de evidencias puede generar para esta compañía una gran cantidad de demandas demandas de índole patrimonial ya que se perdió mucha riqueza se perdieron muchas casas se perdieron muchas empresas ocurrieron grandes pérdidas en múltiples compañías y a gran cantidad de personas pero también la pérdida de vidas humanas los cálculos indican que PCG podría perder en torno a 30 mil millones de dólares producto de estas demandas y aunque esta compañía es gigantesca es una compañía de servicios públicos gigantesca a pesar de esto, a pesar de su tamaño y a pesar de su músculo financiero es probable que no sea capaz de enfrentar el pago de esta serie de demandas sin entrar en un estado de iliquidez y por lo tanto verse obligada a declararse en bancarrota y aquí es donde entra el análisis de este video cuando nosotros invertimos cuando nosotros hacemos trading generalmente buscamos oportunidades de precio en la que el precio por ejemplo de las acciones nos muestran desde el punto de vista técnico que estos precios están sobrevendidos o están excesivamente bajos en el corto plazo como inversionistas y como traders nosotros siempre debemos investigar por qué ocurren estas cosas si existe algo conocido que esté provocando la caída en el precio de las acciones si se debe a circunstancias macroeconómicas si se debe a circunstancias corporativas si se debe a un mal desempeño operativo a un mal desempeño financiero si el mercado ya no se está comportando de manera positiva para esa compañía o si como ocurre en este caso es producto de demandas o de potenciales demandas o de que un producto ha perjudicado a los consumidores etcétera esto debe ser de nuestro absoluto conocimiento si el precio de las acciones está cayendo nosotros debemos comprender por qué y dependerá de la profundidad de nuestra comprensión que seremos capaces de dimensionar el riesgo eso es interesante porque en bolsa las cosas que van mal siempre se pueden poner peor aquello que ya ha caído demasiado siempre puede caer más en el caso de los activos financieros en el caso de las acciones de los bonos o de las materias primas el único piso real el único piso evidente el único nivel que los precios no pueden atravesar es cuando se llega a cero es decir cuando se toca el piso y se estrella con el piso las acciones pueden llegar a cero y definitivamente cuando una compañía se declara en bancarrota que en el caso de los Estados Unidos representa entrar en chapter 11 o en el capítulo 11 de bancarrotas cuando una compañía entra en chapter 11 esta compañía se ve obligada a sacar sus acciones de bolsa sus acciones ya no pueden seguir cotizando en la bolsa y cuando esto ocurre el precio de las acciones llega a cero ¿qué quiere decir esto? que el precio de nuestra inversión se esfuma el precio de nuestra inversión se convierte en cero y a nadie le podremos reclamar esto se hace especialmente grave cuando ejecutamos operaciones con apalancamiento por ejemplo si nosotros tenemos un capital de 10 mil dólares y ejecutamos una operación por valor de 100 mil dólares mi apalancamiento en ese caso será de 1 a 10 si el precio de estas acciones llegan a cero perderé 100 mil dólares pero mi capital real son 10 mil ¿quién pierde el diferencial que son 90 mil? lo pierde el broker pero por supuesto el broker me cobrará ese dinero a mí pero será muy probable que antes de que el broker me lo pueda cobrar o antes de que pueda ejecutar algún tipo de garantías seguramente el broker antes de eso se quebrará porque así como yo seguramente otros clientes han dejado descubiertas sus cuentas o tienen sus cuentas con saldos negativos los brokers tienen que cumplir todas sus transacciones el mismo día frente a terceros frente a las contrapartes si no pueden cumplir con capital propio por esas operaciones que son las operaciones de posición propia y las operaciones de terceros que son sus clientes si el broker no tiene capital para eso entonces el regulador el supervisor financiero entra a tomar posición sobre ese broker y este broker se tendrá que declarar en bancarrota por supuesto que será el agente liquidador quien entre a cobrarnos el dinero que todavía seguimos debiendo por esa pérdida catastrófica pero este no es el centro del análisis que yo quiero hacer uno puede hacer trading uno puede realizar operaciones especulativas de corto plazo cuando se encuentra con situaciones como la de Pacific Gas and Petroleum pero tenemos que ser lo suficientemente claros con esto cuando entramos en este tipo de circunstancias en el fondo estamos jugando con candela porque ninguno de nosotros sabe cuándo, qué día, qué semana en qué momento o a qué horas esta compañía se presentará a un capítulo de bancarrotas esto ocurrirá de manera sorpresiva de manera inmediata saldrá de la bolsa y a nosotros nos habrán tomado la foto nosotros en esa situación habremos sufrido una pérdida catastrófica y habremos aprendido de la manera más dolorosa posible qué es lo que ocurre en este tipo de situaciones y cómo es que deberíamos haber actuado por supuesto que puede ser una oportunidad porque por ejemplo en el caso de Pacific Gas and Electric de lo mucho que yo he leído me he encontrado con que la compañía está intentando identificar una figura jurídica a través de la cual ella se pueda blindar de estas demandas sin tener que entrar en capítulo de bancarrotas yo lo que me imagino es que PCG está llamando a cada uno de los potenciales demandantes y les está diciendo lo siguiente si demandas me veré obligada a entrar en ley de bancarrotas que si yo entro en quiebra tú nunca cobrarás nada o como mínimo tardarás muchos años en cobrar algo déjame seguir operando lleguemos a un acuerdo extrajudicial y por lo menos no cobrarás el total de tu demanda pero cobrarás algo y yo podré seguir operando y seguir ganando dinero para poder pagarte yo me imagino que algo como esto es lo que se está moviendo por debajo de la mesa para eso existen los acuerdos extrajudiciales pero esto que acabo de decir no es una recomendación de compra o una recomendación de venta yo no le estoy diciendo a nadie que haga nada porque es problema de cada cual lo que hace lo tiene que hacer con conocimiento lo tiene que hacer porque sabe lo que hace lo tiene que hacer porque conoce los riesgos lo va a hacer porque es un adulto y nadie más le puede decir lo que tiene que hacer yo aquí lo que estoy comentando es un supuesto un escenario un escenario que nosotros mismos estamos manejando aquí puede haber una oportunidad pero tengamos esto lo suficientemente claro en la bolsa todo lo que va mal se puede poner peor todo lo que está peor se puede convertir en algo catastrófico todo lo que está en estado catastrófico se puede convertir en candela y en un terremoto debemos tener claro lo que allí está ocurriendo debemos documentarnos debemos calcular muy bien cuál es nuestro perfil de riesgo el tamaño de nuestras operaciones el tamaño de nuestro apalancamiento y debemos saber muy bien cuál es el tipo de actitud que debemos tomar frente a esta situación que puede representar un gran riesgo pero al mismo tiempo bien gestionada puede representar una gran oportunidad pero como siempre las grandes oportunidades únicamente son para las personas que tienen educación financiera criterio y por lo tanto saben lo que hacen les pido esto era todo lo que les quería comentar si este video te ha parecido valioso pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales si tienes algún tema que tenga que ver con la economía con las finanzas con las inversiones con el trading o con el emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios si eres nuevo en nuestro canal te invito a suscribirte pero al mismo tiempo a que hagas clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás abajo en la descripción de este video me despido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado en París con una K-47 y desafortunadamente eso ya es parte del paisaje ahora derribaron con un carro bomba